Muy bien, nos preparamos para recibir nuestra próxima invitada, nuestra próxima telefónica aquí en la mañana. Sí, le damos los buenos días a Sol González. Ella es investigadora de seguridad informática de ESET Latinoamérica. Sol, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, chicos. Gracias nuevamente por invitarme. Por favor, sí, es cierto. La verdad que cuando tenemos dudas así tenemos que recurrir a vos. No nos queda otra opción, porque ahora hay una nueva estafa. La verdad que hemos aprendido de estafas en estos últimos tiempos, sobre todo. Pero en esta oportunidad de criptomonedas, ¿qué es esto? ¿Rackpool puede ser? Sí, sí, sí. Cada día justamente lo que tendemos a decir desde ESET es que los cibercriminales hacen buenos estudios de mercado y saben qué es lo que al usuario promedio le está interesando más, ¿no? Y en este caso se sabe bien que cada vez son más los usuarios que tienen ganas o tienen ganas de invertir o de introducirse en este mundo de lo que son las criptomonedas. Y bueno, tal como recién mencionaste, sí, ahora ya también hay nuevas estafas en lo que son las criptomonedas. Por favor. Bueno, ¿y cómo sería? Empecemos desde un principio. Las criptomonedas es virtual, son virtuales. Exactamente. Lo que uno cuando, por ejemplo, compra una criptomoneda, lo que está comprando es una moneda digital que muchos, por ejemplo, acá en Latinoamérica hay grandes compradores e inversionistas porque lo bueno es que no tiene lo que son las entidades intermediarias, ¿no? Cualquier persona... En cuanto a los costos y demás. Cualquier persona puede comprar criptomonedas, ¿no? ¿Cualquier persona puede comprar una criptomoneda, por ejemplo? Exactamente. Cualquier persona puede comprar una criptomoneda tan solo con descargarse, por ejemplo, lo que es la billetera virtual, que en sí lo que hace es descargarse un software, ya de esa manera ya puede empezar a operar y hacer la compra de esas criptomonedas. Y en este caso, lo que está desligado de entidades financieras y demás, ¿cuáles son los medios que nosotros tenemos para verificar si un sitio es seguro para comprar criptomonedas? Claro. Bueno, excelente pregunta esa porque, bueno, como un poco mencioné antes, están bastante, los socios criminales entienden esto de, bueno, cómo robar el dinero de aquellos usuarios inversores. Entonces, la manera que recomendamos es siempre verificar que la página, por lo menos, o el exchange, es decir, donde vayan a comprar esa criptomoneda, sea verídica, ¿sí? ¿Qué quiero decir con que sea verídica? Bueno, ¿esta empresa de criptomonedas es conocida o no? Bueno, también darnos cuenta, por ejemplo, ingresando a la página web de esa empresa de criptomonedas, tiene el candadito verde, ¿sí? De que es seguro o no. Porque hago un pasito para atrás un poco para que se entienda esto, porque a veces vieron que queda muy lejano a veces para los usuarios. Y lo que pasa es que cuando uno va a comprar una criptomoneda, no en especial, como los usuarios están muy incentivados con esto, por ejemplo, acá con ganar la linchación y demás, esto lo saben los cibercriminales, entonces empiezan a crear ciertos proyectos de criptomonedas que los hacen muy tentadores para los usuarios. Por ejemplo, que ofrecen una gran rentabilidad, ¿qué quiero decir con esto? Con que, bueno, si vos invertís en esta criptomoneda, vas a ganar muchísima más plata de la que invertiste. Entonces, a través de esa persuasión es que crean estos proyectos que son fantasmas, que no existen. Entonces, un poco con esto es lo que, volviendo de nuevo a esta pregunta de, bueno, ¿cómo darse cuenta si el usuario está bien encaminado en querer comprar una criptomoneda? Bueno, se tienen que fijar en esto. El proyecto es muy nuevo, bueno, darle un tiempo y desconfiar. Segundo tip también. El proyecto es, bueno, asociado al primero, ¿no? Si no es muy conocido, también tomarlo con recados. Otra también, otro tipo, otra pista de, bueno, si nos ofrecen gran rentabilidad, esto que les comentaba, esto de muchísima ganancia en corto tiempo, es esto que hablamos siempre de las estafas que ya venimos conociendo, ¿no?, del medio digital. Esto de que si es demasiado bueno para ser verdad, efectivamente se trate de una estafa. Si somos estafados, ¿tenemos un respaldo legal? ¿Cómo podemos actuar? Bueno, acá es donde está el problema este de todo este mundo que se viene de criptomonedas. Al ser un mundo en donde no hay intermediarios, ¿no?, nos da esos beneficios. Nosotros no tenemos un número en donde, por ejemplo, como pasa en las entidades bancarias, que podemos llamar y decir, bueno, hice mal una transferencia, por favor, denegarla y demás. Esto no sucede en el mundo de las criptomonedas, mayoritariamente. Entonces, acá es donde hay que tener especial cuidado por esto. Y no hay tampoco ninguna entidad gubernamental que regule, digamos, estilo defensa del consumidor, donde podamos presentar ningún tipo de reclamo, ¿verdad? Exactamente. Acá es donde lo primero que cualquier usuario tiene que hacer es informarse bien del tipo de tecnología con la que está trabajando, es decir, la plataforma, el lugar donde va a comprar las criptomonedas. Porque acá en este tipo, todos estos beneficios que mencionábamos lo tienen en desventajas, ¿no? El usuario se tiene que preparar mucho, leer dónde hacer la inversión, ¿sí? O ir de a poquito, haciendo una inversión muy chiquita. Es como siempre recomendamos desde CET. ¿Los argentinos somos de invertir en criptomonedas? ¿Hay una estadística, algo que...? En números, no los tengo realmente, pero sí te puedo decir que Latinoamérica sí es un gran campo de inversión en criptomonedas. Entonces, por eso es que hay tantas estafas en torno a esto. Claro. Y para estar atentos también, porque sabe, bueno, es normal que en las redes sociales, en historias promocionadas y demás, incluso algunos influencers, se presenten como gurús económicos que traen un nuevo proyecto de criptomoneda. ¿Es necesario desconfiar de este tipo de iniciativas también? Sí, también sí. Lamentablemente hoy tenemos que desconfiar de muchísimas cosas y una de esas aristas es justamente este tipo de influencers. Porque dentro del mundo de la criptografía ya se han visto estafas que estaban asociadas a gente que, ¿qué es lo que hacen? Lo explico un poco para ver cómo es que manejan este tipo de estafas. Una persona le pagan, ¿no?, esta empresa de criptomonedas, le paga al influencer, el influencer hace que suba justamente los inversionistas, la gente que compra criptomonedas. Y luego, cuando ya tienen un cierto número que les interesa, el cibercriminal y demás, sacan los fondos y la gente que invirtió en esas criptomonedas, ¿sí?, confiando en esa persona humana, ¿no?, que está detrás del otro lado, ¿sí?, persuadiéndolos, se quedaron sin nada por esa confianza que les generó la inversión. Bien. Sol, yo te quería cambiar de tema. ¿Qué pasa cuando una persona pierde el teléfono y tiene dinero en Mercado Pago en su hot banking? ¿Cómo podemos protegerlo? Bueno, lo primero que hay que hacer en ese caso es entrar desde la... llamar a la entidad bancaria, ¿sí?, y dar de... bloquear, por ejemplo, todas las tarjetas que tiene asociada dentro de lo que es Mercado Pago. Esto es lo primero que se debe hacer al instante. Y lo que yo recomiendo, para no llegar al punto tal de, por ejemplo, esto de que, bueno, me roban el teléfono, el dispositivo móvil, y directamente ya está, tienen acceso a todas mis cuentas, es configurar lo que es la tarjeta de SIM. Es decir, la tarjeta, el SIM de nuestro celular, nosotros podemos ponerle una contraseña. Y esto está bueno, ¿por qué? Porque en el caso de que algún ladrón lo quiera desbloquear y acceder, lo va a tener que reiniciar, y cuando lo reinicie sí o sí le va a pedir esta clave que no lo va a dejar acceder a ninguna de las otras puertas. ¿No es lo mismo contraseña de chip que la del teléfono, o es lo mismo? No, no es lo mismo. Ahí está. O sea, es como agregarle una capa extra de seguridad porque es justamente ponerle clave a la tarjeta, al chip de nuestro celular, para que se entienda. Porque los patrones y la huella son sensibles para poder desbloquearlos. No, no son tan fáciles justamente, pero lo que tienden a ser los cibercriminales, en este caso más criminales, porque nos robaron nuestro dispositivo celular, es sacar el chip inmediatamente y capaz de instalarlo en algún otro dispositivo celular. Entonces ahí nos llegan todos los códigos de doble autenticación de riesgo, que se vuelven a instalar. Ah, claro, sí. Sol, ¿es complicado hacerlo? Justamente la configuración es la que les mencioné. Sí, sí. No, no, no. Seguramente ustedes ahora, luego de que terminemos, o mientras los oyentes que están ahí escuchando, pueden ir a la parte de configuraciones. Sí. Y siempre va a aparecer una opción que dice tarjeta SIM. Ajá. En donde esté tarjeta SIM, ustedes busquen eso principalmente, porque vieron que depende de qué modelo es celular, cómo aparece, pero ustedes busquen tarjeta SIM. Sí. Va a aparecer una opción en donde va a ser generar contraseña. Y en este caso va a ser generar contraseña o PIN. Ahí me falló un poco la memoria, pero puede ser cualquiera de los dos. Y siempre pide un dígito, un PIN de cuatro dígitos. Ajá. Y eso sería su contraseña. Bien, bien. Sol, ¿y qué pasa que las personas que tienen el celular con el reconocimiento facial está protegida o ahí cuando ya te lo robaron ya y si entran por el chip pueden ingresar también? Claro, ahí están. Nosotros tenemos esas cuestiones de decir, bueno, sí, si el criminal que nos robó el celular no sabe mucho de tecnología, efectivamente va a ser muy difícil que ingrese, aunque sea con la huella digital, reconocimiento facial. Pero la pregunta está ahí, bueno, ¿y qué pasa si nos sacan el chip, no? Claro. Sí. Claro, ahí está. Correcto. Ese es el gran tema. Volviendo a la pregunta de Agos de Mercado Pago y el tema de que te roben el teléfono y todo esto, vos mencionaste que hay que llamar al banco para desvincular la tarjeta. ¿Se hace desde el banco o con Mercado Pago en este caso? ¿A quién hay que llamar? ¿Cuál de las entidades? En este caso es recomendable inmediatamente hacerlo desde el banco, porque de esta manera ya se bloquean automáticamente las tarjetas. Entonces no hay manera de que nos saquen fondos, porque mayoritariamente tenemos las tarjetas las que generan dinero dentro de la cuenta de Mercado Pago. Ahora, si ya tienen dinero dentro de la cuenta de Mercado Pago, es importante que también revisen eso inmediatamente con lo que es Mercado Pago ingresando desde un navegador web y también ahí hacer la denuncia. Pero lo que pasa mayoritariamente, y por eso sigo insistiendo con lo del chip, es que hay veces que no da el tiempo, ¿no? En este, con la clave del chip, ¿no? Que no da tiempo en el sentido de que es lo primero que van a buscar, ¿no? A ver cuánta plata hay en esta billetera de Mercado Pago. Claro, claro. Ay, Solcito, qué lindo es hablar con vos. Sabés que nos da cierto alivio. En serio, porque por ahí a uno se le genera mucha preocupación con respecto a esto, a estafas, a pérdida de celular y este tipo de cosas. Pero saber que hay una solución o una manera de prevenir está bueno. Y saber que Ana y Sol, que en el 2022 tengamos miedo de tener dinero en nuestro celular, ya es grave, ya. Si no te lo roba el ciberladrón, te lo roba el banco, no sabés quién puede ser. Claro, ahora hay que pelear con los dos, con el mundo analógico y el digital, las dos cosas. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Sol. Un placer. No, no, un placer, chicos. Y bueno, nos veremos, nos hablaremos la próxima. Sí, te vamos a estar molestando, eso seguro. Gracias. Chao, chicos, muchas gracias. Chao, te laigo. Sol González, investigadora de seguridad informática de ESET Latinoamérica.